¿Qué es el presupuesto de crisis? Es el año de la crisis mundial, que una de las formas que no nos quedó más remedio que endeudarnos, porque tratamos de pasar a una modernización fiscal, tratamos de combatir el contrabando de los carros y de todo, fue una lucha horrible de dos, tres meses, bloquearon a los patriotas a como viera lugar y nos ganó la lucha de contrabando. Pues 2010 tiene bonos, tiene por el orden de los 5 mil millones en bonos, tiene préstamos, o sea, ¿y de dónde sacamos la plata? Y la reforma a ningún partido político le gusta, a ninguno, ni la ONU ni la excepción, sabemos que eso trae un desgaste político terrible, pero la responsabilidad que tenemos con la nación, con el país, tiene que pesar más en nosotros. Tenemos que hacerlo, no puede ser, pues quedamos para atrás en la carga tributaria, hay que componer el impuesto a la renta, ya vendrá el paquete del Ejecutivo. Y aunque sí le puedo decir que yo creo que este año ya no da tiempo, ahorita estamos inmersos en el presupuesto. Pues yo creo que la oposición del último año ha sido demasiado radical, demasiado intolerante, no es así la cosa. Yo creo que está bien plantear posiciones, pero no llevar a extremos al gobierno a tratar de buscar que existe el caos y de todo lo que pasó este año. Por ejemplo, el caso Rosenberg pasando porque su líder máximo, Otto Pérez, salió a pedir la renuncia a Colón. Todas esas cosas son posiciones absolutamente radicales que no caen entre los países democráticos. La ONU ya tiene sus problemas, ¿verdad? Tuvimos una salida de buena con un número de diputados. Eso se debió mucho a la escogencia, a la forma como se hizo, por la falta de recursos. Ellos se han ido a otro grupo, nosotros en broma le decimos el Smiley y su banda, es lo que significan ellos. Son como los mareros del Congreso, la gente que es mercenaria, la que quiere plata, la que anda viendo qué hace. Ahí están todos ubicados. Y gracias a Dios que existen, porque entonces los tenemos bien claros dónde están. De 51 diputados a 34 que somos, se siente el cambio, pero no tenemos que absorber. Ahí sí que hay pocos pelos, pero bien peinados. Todo el tiempo hablamos por teléfono, todo el tiempo nos comunicamos con el Ejecutivo, con los ministros, con el presidente, con todo lo que sea necesario. Es que eso es lo nuevo, eso ya no es como era en antaño, en el siglo pasado, donde era prohibitivo, era prohibido absolutamente el que se reuniera el Ejecutivo con el Legislativo. La diferencia de poderes, la separación de poderes debe existir, pero la comunicación debe ser excelente. Si somos un mismo país, nos debemos de comunicar como debe ser. Y así lo hacemos. Lo dijimos desde la campaña. Ella no es una primera dama, es muy importante, no es de aquellas doyas que se pasan en cocteles y grabando exposiciones de cuadros y todo ajá. No, 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 es todo lo contrario. Es una mujer de mucho carácter, de mucho trabajo en política, es un líder político, es una gente que entre el partido tiene un rol. Y mire, ha sido beneficioso para el país, porque los grandes ganadores de ese motorcito, de esa maquinita que sea, que no deja de trabajar y que es increíble esa mujer, ¿quién ha sido? La gente más pobre. Cohesión social es por lo que va a ser recordado al gobierno de ahora. Para nosotros es importante hacer eso, no es hacer carreteras, que también, pero así como para el gobierno pasaba, quedar bien con los azucareros y cosas. Para nosotros no, para nosotros es quedar bien con la gente pobre, porque esa es la gente que nos hizo ganar las elecciones. Sí, pero no lo vamos a decir nosotros. Los resultados van a salir, la comunidad internacional está fiscalizando, o sea, hay mucha gente poniéndole los ojos, ¿verdad? Y de hecho les voy a decir cuál es la mejor prueba de que está funcionando. La cantidad de movimientos políticos y ataques políticos que recibe Cohesión Social de parte de los. Se empiezan inmediatamente a hilarlo con la candidatura de Sandra, y créanme que no estamos en eso. Miren, millón y medio de niños más en la escuela, es excelente. Con unas metidas de pata, 95 mil maestros más al presupuesto, sí, muy adévalo, pero eso no nos sale la plata, pues, o sea, quedamos muy bien como adévalo. Igual, mi adévalo metió tantos maestros. Con el presidente de Colombia podemos decir que está al nivel de él, pero la inversión de esa se va a ganar a tercero plazo. Si logramos que estos cuatro años este gobierno mantenga esos niños, excelente. No, no hay todavía candidatos de la UNE. Y lo vamos a hacer unos seis meses antes. Yo eso es lo primero que le diría si me preguntaran a mí, el comité ejecutivo de la UNE. No, no caigamos en la trama. Candidato de la UNE que esté seis meses antes, que es suficiente. 120 días dice la ley, en el FRABA, con eso es suficiente. Ustedes no ven en un solo mítico del gobierno actual, en uno solo, una bandera de la UNE, un color verde, nada. Está prohibidísimo eso por el presidente. Ah, no, por el principio no. Dos días quisiera venir para repetir y hacer lo mismo. Pero, no, estoy contento de lo que he hecho en mi vida política, son 27 años, ¿y qué es lo que tengo? Es que sea tan poco que no hable de mí, pero una cosa que sí me pueden decir lagartija, me pueden decir. Lo que quieran y cuentan, es lo que quieran. Lo que no me pueden asignar es de no ser honrado. Soy un hombre honrado. Sí, lo pienso, pues. O sea, los políticos somos como los boxeadores, como que nunca sabemos cuándo retirarnos, algo así. Entonces, yo sí me quedaría encantado. Ahorita tenemos uno que es conjuntivo, desarrollo rural. Yo no quiero que lo vayan a satanizar, ni es el decreto 900 de ARB, ni nada, no es el sentido de estilo, pero sí, sí tiene ciertas reformas. Tenemos que entender que el agro necesita una reingeniería, que necesita verse como otra mente. Cuando la curula es del diputado, él es el que tiene su responsabilidad, él es el único, y es un podercito chico. Yo voy con donde voy y me lo llevo, y durante cuatro años soy diputado. No importa el partido, no importa la comisión, y eso le da una independencia al diputado importante, que la usa para bien o para mal. Cuando uno entra a un partido no es que le compren el alma, se entra fácil y se sale fácil. Esa es una verdad. Entonces, uno es el que, si se queda uno caído, se vuelve cómplice. La oposición es una cosa, ahora la NACA es otra cosa, es que eso es lo ordinario, eso es diferente, eso es salir y tirar un vaso de agua, esa es una NACA, no tiene otro nombre. Eso no tiene nada que ver con la oposición, ni las posiciones políticas del pachota y de todo, es como el pene en la sopa. Entonces, no tiene la pena en la lag, una vergüenza, una pena, está bien, pues, legítimo en los parlamentos pasa eso. Hace como cuatro o cinco días me pegó una manada a un diputado, no estoy seguro que no es por eso, no creo que es algo que me agarró por la espalda. O sea, ese tipo de cosas pasan por las mismas pasiones que se vienen y hay gente que no sabe controlar sus impulsos. Nos falta fortalecer a la clase política, hay que reconocerlo, hay mucho político oportunista metido en la gran mayoría, o de paso, que solo están en un momentito y pasan, o que miran esto como que voy a recuperar mi plata, o sea, pero de los políticos que nos dedicamos, y es una vocación ser político, es una carrera, somos muy pocos y nos falta fortalecer. Gracias. Gracias.